Es posible reimaginar y subsistir a partir de usar los medios digitales como punto de contacto con tu audiencia, independientemente del tipo de contenido que se esté generando. Las experiencias que han hecho grupos como Radiohead, entonces tú colaboras y paga lo que tú quieras, esto empieza a parecer como una experiencia interesante. Todos aportan para que algo ocurra y recibes algo a cambio y además el mérito o el honor de haber aportado. Eso no me parece que vayan a desaparecer otras formas tradicionales de negocio. A lo mejor en ciertos sentidos van a cambiar el tamaño, pero no creo que desaparezcan. Salvo pocas excepciones, no se puede cobrar, no se puede cuantificar. Sí creo que lo que tiene que haber, el pago que va a llegar, el pago económico que va a llegar por mi trabajo, va a ser cuando se salte de lo virtual a lo real. Básicamente el modelo nuevo que se está detonando en Internet es justamente a base de publicidad. Por ejemplo, empresas como Spotify hacen que puedas escuchar todas las canciones que quieras, condicionado a dos cosas, a que tengas un espacio comercial o la otra que pagues una suscripción de X cantidad al mes que te libere de sus negocios. Las formas tradicionales con que ahora se hace negocio en la calle no pueden ser igual aplicadas a través de Internet, por muchos aspectos, por lo mismo de la libertad que te da Internet en cierto aspecto de poder compartir la información, en cierto aspecto en todos los sentidos. Tú puedes compartir una canción, y a lo mejor no es legal para algunos, pero creo que a la persona que crea esa obra le beneficia mucho. ¿Por qué? Porque van conociendo la obra que él va creando. Para mí Internet ha sido un medio valiosísimo para hacer crecer mi editorial. Nuestro editorial planteó desde el principio crear nuevos sistemas de distribución, de venta, de promoción, a través de las redes sociales. Nuestra tienda virtual vende más que cualquier librería, porque nuestro libro está en blogs, está presente en las páginas de cada quien, y la gente que lo ve lo compra directamente, paga por PayPal, y recibe cosa que me parece preciosa, su libro a vuelta de correo. El ideal se me hace este, en el que se pudiera realmente hacer un comercio justo, y a lo mejor beneficiando de economías locales. Pienso en esta plataforma llamada Etsy, que es prácticamente gente artesanal, que produce cosas a lo mejor de decoración, o cosas para tu casa, o piezas de arte, en donde la plataforma se queda con cierto porcentaje, pero todo esencialmente va para el productor. Me gustaba mucho escribir, obviamente a mis papás no les encantaba la idea de que yo fuera escritor al principio. Y decidí abrir un blog, me dio la oportunidad de usar Internet como un trampolín para ir a escribir en muchas más cosas. O sea, sí, no tanto vivir de Internet, o sea, vivir de lo que tú quieres, y usar Internet como un trampolín para que la gente conozca lo que hace. O sea, creo que la forma más común es la publicidad, ¿no? Muchos así lo hacen, el Sopitas y todos ellos tienen publicidades en sus páginas, pero creo que es súper complicado porque tienes que tener muchísimas visitas para poder vivir de eso. Ahorita están los que viven de sus tweets, ya hay marcas que te pagan 10 mil, 15 mil, 10 mil pesos dependiendo por cada tweet, entonces pues de eso puedes vivir. Sí se puede vivir de la generación de contenido, del escribir para otros. El contenido es muy importante, el contenido de calidad, el contenido que sea relevante, bien hecho, bien escrito. Parecería mentira, pero no necesariamente es tan fácil de obtener. Y hay gente, hay marcas, hay compañías que están dispuestas a pagar por ello. Si eres bueno haciéndolo, puedes ganarte la vida con cierta sencillez. Conozco varios casos acerca de eso. Wikipedia es un proyecto que pagan sus lectores, es un proyecto que es sustentable gracias a la buena voluntad de la gente que la lee. Funciona con base en donaciones y el trabajo voluntario de miles de personas que están dándole apoyo en todos los países que existen en el planeta, o en casi todos. Esos valores positivos son los que permiten que crezca, que se haga cada vez mejor a través del trabajo desinteresado, de gente que tome lo mejor de las herramientas, pero que también deje parte de su conocimiento, de su experiencia y de su reflexión en esas herramientas. Eso es algo que está ocurriendo, afortunadamente.